Para el túnel, Arica Macho Desde las olas, De las olas, De las olas, Me dieron que rezarme Estoy pensando en ti, cada mañana que pasas Estoy sintiendo por ti, más amor Ponte tus ganas de verte, y de mirarte a los ojos Y confesarte que quiero, estar contigo por siempre Es que te amo, más allá, el infinito, más allá Tú eres mi vida, eres mi bien, y tú me quieres yo lo sé Es que te amo, más allá, el infinito, más allá Tú eres mi vida, eres mi bien, y tú me quieres yo lo sé Música Estoy pensando en ti Cada mañana que pasas, estoy sintiendo por ti, más amor Ponte tus ganas de verte, y de mirarte a los ojos Y confesarte que quiero, estar contigo por siempre Es que te amo, más allá, el infinito, más allá Tú eres mi vida, eres mi bien, y tú me quieres yo lo sé Es que te amo, más allá, el infinito, más allá Tú eres mi vida, eres mi bien, y tú me quieres yo lo sé Música 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 Música